Un saludo, queridos oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. La epidemia de la enfermedad llamada COVID-19 ha tenido tanto impacto a lo largo y ancho del mundo que quizás podemos olvidar otras epidemias, no solamente biológicas, sino también emocionales, mentales, financieras, sociales, espirituales. Entonces, efectivamente, hay una expresión que se utiliza mucho en redes sociales, es la expresión viral. Así, por ejemplo, cuando un video se convierte en extremadamente popular y va pasando de un celular a otro, de una casa a otra y de unos ojos a otros, se parece mucho a lo que hace un virus. No necesariamente cosas malas, ni mucho menos, no estamos haciendo esa crítica. Es solamente para indicar que lo viral está muy presente en nuestra cultura y en nuestro mundo globalizado. Hoy quisiera referirme a una de esas epidemias que tal vez ha quedado como bajo el radar, que tal vez se ha escapado de la percepción de algunos o muchos de nosotros. Es que hace poco me encontré un artículo bien interesante sobre el permanente cansancio, la epidemia de desmotivación y de cansancio que está sufriendo una gran parte de nuestra querida juventud. Se habla de los famosos millennials, aquellas personas que tal vez se encuentran en este momento entre los 25, 30, 40 años. Y es algo muy paradójico porque son personas que tienen una carga de trabajo muy grande, tienen una vida social muy intensa, tienen posibilidades de creatividad que no existían hace pocos años y sin embargo se está dando un fenómeno que consiste en una especie de cansancio, en una especie de preferencia por la soledad, por el no hacer nada, por el simplemente echarse en una cama y descansar. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué ese cansancio, ese cansancio tan permanente, tan radical, qué hay detrás de eso? Lo primero que debemos decir es que no se trata de una enfermedad en el sentido biológico o fisiológico, más bien es algo que tiene que ver con la psicología, con el ánimo, con el estado de ánimo. La palabra desmotivación, la palabra falta de propósito, creo que describe. Y yo quiero aclarar algo. En este fenómeno, que es un fenómeno social, y es un fenómeno que se da en muy diversos países, desde Japón y Canadá hasta España, Colombia y muchos otros sitios, este fenómeno que se va extendiendo, como se extiende en las epidemias, no lo describo aquí para que simplemente levantemos nuestro dedo acusando a estas personas, que sería lo más sencillo, decir, ustedes son unos perezosos. No. Hay algo que es más profundo aquí, algo de lo que ya nos hablaba el Papa Juan Pablo II hace 20 años y más, algo que denunció también en más de una jornada de la juventud el Papa Benedicto, algo que de algún modo quisiera combatir el Papa Francisco. ¿Recuerdas cómo el Papa decía que es necesario hacer lío, decía él? Esa necesidad de empujar a esta juventud está mostrando el centro de la crisis. Es una falta de esperanza. Es decir, la vida empieza a carecer de propósito cuando no vemos para qué vivimos. En ese sentido, somos invitados en este momento a compartir el Evangelio con renovada alegría. Que seamos nosotros faros que muestran que la vida tiene un propósito, que tiene un sentido, porque las fuerzas, los talentos y los conocimientos los tiene esta generación, pero necesitan ver que brilla esa luz del Evangelio y nosotros podemos ayudar. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.